Con Olimpia, así es Encapieta Encapieta, así mismo El saque largo del arquero arriba, Paredes Respondiendo con un testazo en la mitad de la cancha Le queda Diego Vera Profundiza Ceballos, recibe Rojas El pasa viene para Vargas Vargas, va a profundizar Vargas Metió la diagonal Martín Jiménez Insiste Jiménez, se fue Jiménez Jiménez sacó el remate El arquero con la rodilla termina sacando la pelota por un costado Calgó el disco, ¿no? Sí, sí, sí De todos modos En estos primeros Vamos a redondear 25 minutos Digo Capiatá ha sido el equipo que ha jugado mejor Ahora el resultado Es a favor de Sudamérica por ahora A ver después de esta Aquí se viene Rojas, Rojas y al centro Toledo cabecilla Anticipó muy bien Toledo Pero no direccionó bien el cabezazo La pelota termina por línea final La pelota para el arquero Silva Sale Sol de América Estamos en la parte final de la primera etapa 38 minutos de la parte inicial Arriba El tiro para Toledo Baja Toledo Le queda la pelota a Ceballos Toledo, Toledo Se metió Toledo El arquero se anticipa y se queda con la pelota Espera también Vera Aquí se viene el tiro libre en busca de la cabeza de Toledo El centro pasado arriba para el tanque La pelota para Ceballos Ceballos al arco En la parte externa de la red Saque de portería Tugara Roa Sigue Roa Gira Roa Mete el centro La marca de Federico Acuña Sacando sutilmente para que ahora Martín Jiménez arranque la escalada por el derrotero derecho Va a intentar desequilibrar Se tiró con todo González Escapó la habilidad de Martín Jiménez Jiménez y el centro Rojas El arquero El arquero El arquero Termina sacando esa pelota El remate de Rojas Buena Aldo Quiñones Riveros a presionar Ya sacó el defensor Portillo La pelota viene para Pablo Ceballos El toque de Ceballos La pelota para Toledo De vuelta para Ceballos Ceballos que profundiza Viene Roa Ceballos Le va a pegar Le quedó el pase profundo Viene para Toledo Remató Y la pelota por línea final ¿Qué pase? ¿Qué pase el Pablo Ceballos? Pero ya estaba Paredes A la cabeza de Marabel que se equivoca Y se viene Martín Jiménez Que te puede liquidar Martín Jiménez Tira el arquero El arquero Bernardo Medina Bernardo Medina se queda con la pelota de Zurda Jiménez Segundos en el partido La pelota para Marabel Muy largo Termina por línea final ¿Usted tiene la figura del partido Nico Litich? Sí Me voy a quedar con Riveros Autor del golazo del empate Del equipo de Deportivo Capiatá Viene la pelota sobre el costado Recibe Nico Nico le quiere pegar Nico, 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 Nico Nico El arquero El arquero El rebote Falta en ataque de Franco La falta de Richard ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con losстos? ¿Qué pasa con losंá?